Nuevo Chimote También podemos visitar y tenemos ahí la playa Las Conchuelas También podemos darnos un baño ahí en las playas Las Conchuelas Claro que sí Lo que sí, no, no verán quizás a lo mejor jóvenes Pero nosotros cuando vamos a tomar carácter Lo vamos a tomar carácter, o sea, tranquilo Yo tampoco soy nuevo en la política, ¿saben? Entonces, tranquilos, tranquilos Cuando hay que tomar reacciones Vamos a tomar reacciones, pero para bien de nuestro pueblo Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo